Paralelo a la celebración del 12 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se celebró en San José el Foro de Amistad e Intercambio China-Costa Rica. Desde su establecimiento en 2007, el gobierno chino ha otorgado gran importancia al desarrollo de las relaciones bilaterales con Costa Rica, basadas en el crecimiento compartido y la amistad. Es una relación muy joven, pero a pesar de esa juventud, ha sido una relación sumamente provechosa. En este periodo de tiempo hemos logrado consolidar instrumentos fundamentales para asentar esa relación, como ha sido el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos en materia de inversiones. China, además, se ha convertido en un gran amigo dispuesto a apoyar a Costa Rica con sus proyectos de infraestructura. Y finalmente, algo que hay que valorar muchísimo es todo el intercambio en educación y en cultura. En la actualidad, China ya es el segundo socio comercial de Costa Rica y se posiciona como una vitrina para cientos de productores costarricenses que exploran mercados de nicho en el país asiático como productores de café, dulces, cueros, carnes, componentes médicos, entre otros. Para el productor de café en particular, la relación con China es fundamental. Es un mercado creciente, muy importante, que en estos momentos está tomando cada día más café. El desarrollo y el crecimiento anda alrededor del 14% anual de crecimiento. Teniendo en consideración las necesidades de desarrollo del Estado y la sociedad costarricense, China se ha esforzado por brindar ayuda en diferentes áreas, con proyectos de obras a gran escala, materiales generales, cooperación económica y técnica, entre otros. El evento contó con la presencia de políticos, diputados, ministros, expresidentes, empresarios y amigos de la comunidad china en el país. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.